hola hola espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de alimentación de la persona adulta mayor siempre bueno siempre he dicho que en cualquier edad o en cualquier etapa de la vida es importante una alimentación saludable en la adultez mayor también porque es importante bueno porque ayuda a mantener los tejidos pese a que es una edad en la cual ya pues muchos tejidos empiezan a disminuir la producción en la cantidad pues aquí nos ayuda que a mantener la cantidad que tenemos por más tiempo brinda energía fuerza para hacer todas las actividades diarias y fortalece el sistema inmune para disminuir la incidencia pues a muchas patologías gripes o diferentes enfermedades una alimentación saludable que significa que sea equilibrada que sea variable y que además tenga las cantidades correctas o sea las porciones apropiadas este esta alimentación debe ser adecuada a las necesidades específicas de cada persona adulta mayor en cuanto a la cantidad de calorías para que para mantener un peso adecuado nunca en ninguna etapa de la vida pues tener sobrepeso o delgadez extrema o bajo peso va a ser un este sano saludable entonces siempre se busca que las cantidades adecuadas para mantener siempre un peso saludable se debe incluir alimentos de todos los grupos recordemos que la adecuada nutrición va de la mano con la salud física y la salud emocional de las personas adultas mayores es importante como tips manejar que la comida debe ser fácil de preparar más si la persona adulta mayor es la que la va a hacer estimulante el apetito debe ser rica apetitosa debe tener un rico olor bien presentada servida de manera bonita y pues de fácil trituración o desintegración o sea que sea fácil de masticar puesto que ya en algunos momentos ya duelen las encías o masticar alimentos muy duros pues no es tan factible ni tan fácil y eso hace que pues también se pierda interés o se pierdan ganas de poder comer los alimentos efectos del estado de del estado nutricional en la persona adulta mayor bueno pues resulta que ya con los añitos ya empiezan a presentar poco apetito dificultades ya sea en el sistema gastrointestinal o malestares asociados a consumo de ciertos alimentos que ya les cae mal que ya no les gusta todo ese tipo de cosas son situaciones que se presentan en la alimentación de la persona adulta mayor también hay otra situación falta de dientes o prótesis dentales mal ajustadas prótesis dentales que pueden generar algún tipo de dolor hace que también se disminuya la ingesta y pues menor apreciación o menor interés o pérdida de interés por consumir alimentos vamos a llegar a un punto tal vez algunas personas en cuáles tipos ustedes puede ofrecer lo que sea y no van a querer comer nada entonces hay que tener cuidado y prestar atención como les dije anteriormente siempre buscar técnicas para mejorar la apreciación del alimento mejorar el estímulo y deseo de poderlo consumir y no se pierda la próxima semana porque vamos a continuar con este tema de la alimentación del adulto mayor nos vemos